¡Qué calor! ¿Cómo puedo decirte que iraquí? ¡Oh, Dios mío! Fuimos a una tienda, es una tienda iraquí, iraquí. Sí, sí, sí. Y compramos unos cositas para comer. ¿Cómo se llama? Los... No, 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 la comida. Un chawarma. Un chawarma. El chawarma es el de pollo. Exacto. Exacto. Y compramos baklava. Oh, eso es delicioso. Esto es veneno puro. Son unos panes de hojaldre se llama en español. No, la hojita esa delgadita. Hojaldre, le ponen miel, pistacho, nueces diferentes. ¡Ah! ¡Qué rico! Y, sorpresivamente, Luis me compró una cola turca. Una cola turca. Una cola turca, así se llama bien. Cola turca. Me imagino que es una tipo Coca-Cola de Turquía. Está chiquitita la botella. Y yo me tuve que hacer el sacrificio porque quiero probarla. A ver si sabe. No la he probado. Está nuevecita. Así que voy a hacer la prueba. A ver si sabe Coca-Cola. ¿Listos? Listos. Uno, dos, tres. No estoy acostumbrado a tomar de botella, ¿sabes? Se siente tan incómodo. ¿Sabes? Es idéntico a la Coca-Cola mexicana. Sí. ¿Sabes? La Coca-Cola mexicana es la que viene en botella. Y está súper azucarada y pegajosa. Exacto. A mí no me gusta. A la mayoría de la gente le gusta la Coca-Cola mexicana. No puedes decirlo. Porque es realmente la Coca-Cola. Pero a mí no disfruto una Coca-Cola mexicana como una Coca-Cola de lata. Está muy pegajosa. Está muy dulce. Fíjate la cantidad de carbohidratos que tiene. No, calla. Te deja lo dulce. Si no, está como que pegajosona. ¿Sabes? No sé si usan melasasas. Sí, pero supuestamente es la más original y la más buena. Los carbohidratos... Ustama, es que está en turco. Dice... Te dile. Me imagino que son carbohidratos. Son 32. Ah, no. 32. 52 carbohidratos. Por... Azúcar 5.2 gramos. Por 100 mililitros. ¿Sabes qué? De vez en cuando. Está chiquitita. ¿Quieres? Pruébala. No hay problema. Esto es histórico. Luis jamás le va a probar una Coca-Cola en su vida. Es igual a la mexicana, ¿verdad? Sí pegajosa, como que... No, es... Como babosita, pero como dulce. Es muy buena. Me gusta. Sí, sí. O sea, está buena. Pero... Hablando de Coca-Cola, yo disfruto mejor una Coca-Cola de lata. Que una de botella. Sí. ¿Tú no? Yo no tomo mucho. Tu hermana sí toma Coca-Cola. Y sus chiquillas. Y les encantan las Coca-Colas de botella. Siempre que voy tienen de botella. Y de vez en cuando que tengo la curiosidad. Le digo, me hace una Coca-Cola. Me sacan una botella. Y le digo, no, yo quiero una lata. No, no tenemos latas. Ahí estaban hablando... Somos mexicanos. Estaban hablando en el PR de... El presidente. El presidente. Ah, ¿el botoncito rojo? Sí. 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 Se han notado que el presidente, este señor Trump, en su escritorio, de la oficina ovalada, en la Casa Blanca, tiene un botoncito rojo ahí en el escritorio. Y los periodistas pues siempre tenían como que el temor. O sea, si presiona ese mendigo botón, aquí se nos acaba el mundo. Pero... Este bruto no se lo va a dejar tan disponible. Sí, no se lo va a dejar disponible. Pero ese botoncito rojo, cuando lo presiona, llega un mayordomo y le trae una Coca-Cola. No es una Coca-Cola, es lo que él quiera. Bueno, él dijo... Cuando él le hicieron la entrevista que yo leí, fue una Coca-Cola. Y una vez supuestamente estaba hablando de un agente de la CIA, de que... Una vez... Tiene una Steward. Una... O sea, un camarero o camarera. Y este... Que le trajeron a... 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 Um... Era una Diet Coke. O era una... Una... ¿Cómo se llamaba? Zero? Zero calories. Calorías. Hace una Coca-Cola Zero. Zero. Y se puso tan furioso. Es... ¿Quién? Borscht. No, es que sí. Borscht Senior. Junior, en realidad. Es que le voy a decir, señora, si usted es la que se toma su Coca-Cola... Ay, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light. Sabe que no está haciéndose ningún bien comparado a la Coca-Cola que no tiene rebajado en azúcar ni nada. Tal vez puede ser hasta más añada que la Coca-Cola. No. No, no, no. Sí. Luis, azúcar es azúcar. Por eso, pero... Tal vez te limitan el azúcar, pero te retracan carbohidratos. O sea, en la Coca-Cola va a hacer daño no matter what. No usas, bueno, no usas azúcar. Es tibia. Pero fíjate bien, una Coca-Cola Light, una Coca-Cola Zero, no tiene azúcar posiblemente. Pero checate cuántos carbohidratos tiene. O sea, si no te la meten por la oreja, te la meten por la nariz. Eso quise decir. Por usar otras palabras más veces, perdón. ¿Es tibia de decirlo? Que te la meten por la oreja, por la nariz, no tiene nada de malo. Puede ser un Q-tip, puede ser uno para checarte la temperatura. Yo creo que ya no me la voy a poder tomar, porque esta muy dulce. Te la doy gordo. Finicé todo. Está muy pegajosa y dulce. Oh, you want a Coca-Cola, now you drink it. I pay for it. ¿Cuánto costó? Para pagártela de regreso. ¿3 dólares? No, pero es que va a costar 3 dólares. Yeah. Estoy seguro que costó como 99 centavos. Ah, es que es turca, sí, es que importada. No, 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 sí te creo, es importada. Pues te creo que se ha costado hasta 4 o 5 dólares. No. Sí. ¿Estás ahí, baby? No, me voy. ¿Cómo te va, baby? Bien, bien, baby. ¿Qué es esto? Eso... Es la raíz cuadrada, la quinta potencia por 25. No, no, baby, eso es... ¿Parábolas? Eso se llama Redox Equations. ¿Cómo llamas eso en español? Ah, reducción y oxidación. Es prácticamente... Qué horror, o sea, ¿estás reduciendo todo eso a esto? No, 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 eso es... Ay, no. Es... Es prácticamente como las baterías funcionan. Qué horror. Una batería, por ejemplo, es la batería de lithium. Aquello es diferente. Aquello es... Yo veo todo igual, números por aquí, para allá por ahí es lo mismo. Esos son números y letras, esto es química. Ya. ¿Y esto? Esto es... Que se llaman... Cónicos. Cónicos. Qué horror. ¿Quién entiende eso? No hay manera. Espera, tiro al blanco ahí, me imagino. Y esto... Ay, no. Es como funcionan las baterías. 1VRO menos a la tercia... No, 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 espérame. Más 3SV a la tercera potencia más y menos 1VR. Es que qué chingados el valor tiene la VR. El SV. Eso es un elemento, baby. Todos los perjudicados elementos. El 3H2O, ese es agua adulterada. Porque H2O es agua y le ponen más 3, ya está adulterada. ¿Sabes? Son tres moléculas. So, ah... Es prácticamente... Luis, ¿te estás inventando todo esto? No, baby. Todo esto es real. Todo esto ocurre. O sea, la gente no se entera, pero es lo que... Es como funciona tu universo. Es como funciona... Todo está base de pinches números, ¿verdad? Números de química y física y ciencia. Estaba leyendo justo hace un rato acerca de eso mismo. Las compañías de social media, de redes sociales, están cada vez... contratando personal de esta gente que hace estadísticas. ¿Cómo se les llama? Estatutions. Esas personas. ¿Por qué? Porque todo en redes sociales está basado de estadísticas. Y lo único que lo que puede hacer es una persona que sabe de números. ¿A qué hora es poner un post? ¿Cuál va a ser más visto? Porque uno que es una fregadera de post tiene 7 millones de vistas. Y uno que es muy bueno tiene 20. Y la única persona que puede decodificar eso en algoritmos es una persona de estadísticas. Eso, eso... Ahora la gente que está estudiando matemáticas tiene una opción de trabajar en una compañía digital. Siempre ha habido opciones para la gente que... Sí, pero antes era otra diferente. Ahora se te abrió más en lo que es redes sociales. Ajá. O sea, quiero publicar algo. Porque te contrato para ver que les pongo los videos, para ver cuándo tenemos más gente. ¿Ves? Hay software especial ya para eso. No, pero yo quiero una persona real. Podemos utilizar cualquier tipo de software, sí. Es toda la pura flojeritis. Ajá. Y los pies me lo sobaron tan rico. Yo fui a relajarme. ¿A dónde fuiste? Sí. Aquí en el lugar que está aquí la orden, aquí, atrás. Ajá. Yo quería relajarme. Me senté bien a gusto en la maquinita que te da en la espalda. Y luego tienes una mujer haciéndote las piernas y otra haciéndote las manos. Como toda una diva ahí acostada. Bien rico. Ajá. Y luego le dije que le pusieran lavander y vainilla a mi... al de las patitas. Ajá. Y luego primero usar una con un estropajo durísimo rascándome los tobillos. Y le dije, oye, suavecito que tengo cosquillas y no tengo callos. Ajá. Pues me hablaba en coreano, chino, vietnamín, no sé qué sería. Chiqui, 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 chiqui. Y no sé si me regañaba, si me lamentaba o decía que estaba guapo. Y yo, no, no, no. Chiqui, chiqui, chiqui. Le daba más fuerte. Yo me daba una risa. Le daba cosquillas. Ya cuando por fin agarró la onda, me empiezo a quedar como dormido. Y luego de las manos me empieza a hablar. Y le dije, quiero vengo a dormir, a descansar, pero tengo ganas de hablar en este momento. Me hablaba, le entendía la mitad, la otra mitad no le entendía. Me hablaba la mitad en chino, vietnamiso, coreano, no sé qué sería. Y la otra mitad me dio en inglés. Pero me lo pasé bien, mira, me quedó bien chulo. Muy bien chulo, muy bien chulo. No más que mi carro huele como a patacola. Huele porque esa comida que compramos en... ¿Cómo se llamaba el Mustafa? El shawarma. El shawarma. ¿Lo sentiste? No. Yo también lo comí y trae hambre. Yo también. Entonces, ¿qué hacemos baby? Tengo que limpiar aquí. ¿Y después? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Al gimnasio no voy a ir hoy. Hoy no voy al gimnasio. ¿Lo necesitas? Hoy no voy. ¿Lo necesitas? Hoy no voy. Ay. Vamos a poner a prueba el vino que me compró Luis. Que me compró, el que nos compró en Freddy Joe's. Y es un vino que costó... ¿Cuánto te costó? Como 3 dólares más o menos. Como 3.99. Vamos a ver qué tal sabe un vino de baratísimo. Porque a veces se va a sorprender. Hay unos vinos que son carísimos y saben malísimos. Vamos a probar este de 3 dólares. A ver qué tal. No sabe. A ver, vamos a hacer la prueba. Lo que me gusta es de esos vinos que se abren fácil, ¿no? Ese tipo de taparita, tapadrita. No necesitamos corchonidad. Y es un Shiraz. Un Shiraz. Y tengo entendido. A mí no me creen que no sé mucho de vinos. Pero los Shiraz creo que es una mezcla de diferentes vinos. Así de que... Baby, ¿quieres vino? Sí, baby. A ver. ¿Quieres probar vino? Sí. A ver. El vino se esperó para brindarlo y ya se lo tragó. ¿Qué tal está? ¿Valió la pena los 3 dólares? 3.99. 4 dólares. A ver, si es cierto. Sí, creo que es muy bueno. Un Shiraz. ¿De cuánto caes con el sabor de vino, baby? Todavía. A ver. Y no sé qué va a hacer de cenar, pero anda con unos shorts bien sexy. Ahorita te los muestro. A ver, ven, te vamos a brindar. Luis quiere que les muestre. Luis es tan presumido. No. ¿Sí? Digo, voy a mostrarle las piernas de Luis. Y se le pinta una sonrisa en la cara como que... Ay, sí, para que aprendan a tener buena pierna. Casi pasa por... Nada más que él es más educado que yo. Él no dice las cosas abiertamente. No. Él las disfrace de una forma bonita. Yo se los digo al chile, como van. A ver, baby, andale. Vamos a brindar. Mmm. Mmm. Qué huevon eres. Él es bien lento para todo. Él es bien lento para todo. No sé qué va a cocinar, pero... No sé qué va a cocinar, pero... No sé qué va a cocinar, pero... No quiero cocinar. Baby, pero tenemos hambre. Tenemos pollo ya preparado para cocinar. Vino con papaya. Voy a... Un pan... Voy a hacer un salado. Ah, mira. Haznos un salmóncito ahumado. Con tomate. Haznos, haznos. Todas la barriga. Andale. A ver, ven, te vamos a brindar. Ok. ¿Vamos a mostrarte las piernitas? Real time, no. Jeje. ¿Por qué vamos a brindar? Por... Buenos viejos amigos que acabamos de conocer. Y... Buenos viejos amigos que acabamos de conocer. Buenos viejos que acabas de conocer. Que tú acabas de conocerte, son viejos míos míos. De la mujer que nos dejó la carta. Miren, hacen las piernillas del Luis. Anda cocinando como toda una muchacha americana. Sabes, las güeritas así. Se ponen los chorcitos que enseñan la media nalga. Casi toda la nalga y unas pantuflas horribles espatorias. Así es, Luis. Es una niña americana completamente. y el vino no está tan mal es por cuatro dólares sabías el término que dicen tu bachach no es un vino que vendía no se vende aún y hubo torneos internacionales de conocidos de vino de vino y los conocedores supuestamente de vino no pueden distinguir o le dieron buenas marcas entre el bueno y el malo o sea entre el caro y el barato el vino de cientos dólares le sabía igual yo no sé yo soy un conocido no pero tú sabes el vino la crema verdad es una marca la crema el mejor vino de toda la vida a mí me encanta bueno para mí se llama la crema y lo venden en vino tinto y en vino es un pinot noir pinot noir se dice un pinot noir y tiene la crema se llama la crema y es de sonoma y hay uno blanco y hay uno tinto y los dos son exquisitos riquísimos y cuidado vamos a tomar una copita mientras que louis nos cocina algo esa es la cena de hoy que nos puede explicar señor chef que tenemos por aquí es una tostadita un pan tostado con granos multigranos aguacate y salmón ahumado aquí tenemos unos tomates cherries y estos picantes quién se los va a comer no hay aquí están son estos mini mini peppers dulces dicen los que están dulces vamos a la prueba si me picanto que se pinche bien ya se me subió y y y y esto nunca los he querido probado mi vida solo se comen así y si están bien y con un tomate así y así si me hago vegetariano y si de donde conseguimos la proteína pero si soy vegetariano frijoles también muchas gracias David tengo ganas de uvas o de algo dulce ah con patas arriba recuerda que persona tomada es persona perdida callate estoy bien cansado el virus le dio sueño es que yo no puedo hablar es muy relajante gracias por la cena gracias por el día de hoy genialmente me la pasé el día de hoy por qué despídete como lo haces todas las noches por favor con tu voz todo bien con la audiencia porque construimos un poquito de conflicto con el otro día qué conflicto con la limpieza ah ya esta señora Elena ya me apareció una pez que pobrecita me la saluda jajaja ok baby pues vean ya que te descansa tú también es que aquí tere todavía sigue trabajando miren todo el día que sigue es que el trabajo de ama de casa nunca acaba ahora comprendes a tu mamá que tuvo siete pero tu mamá tenía muchas empleadas usted no ha conocido a la mamá de Luis la mamá de Luis tiene una empleada cada semana ¿a poco no? no ya no pongo bien preciosa pero ahorita recientemente la señora tiene una señora que le ayude el lunes, uno el martes, uno el miércoles uno por el día de la semana, dos de mañana y tarde pero si no limpia bien el piso, ¿qué creen? les da cuello orale next ya acabo con todo el pueblo ya no hay señoras que le quieran ayudar ya no hay señoras que le quieran ayudar ya se gano la reputación tiene una persona que ayuda dentro de semana y otro dentro de semana la señora si lo sabe hacer si les da descanso o sea tiene una que le ayude el lunes a viernes y otro equipo que le ayude el sábado y domingo muy bien exacto creo que te tomas igual que tu es una exagerada con la limpieza ¿quieren que este patio de la casa esté limpio 24 24 7? ¿quieren que va a ensuciar el patio? las señoras igual que el lunes nada más quieren agotar los cursos ¿eso tiene que ensuciar el agua? si, 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 si miren a la puria, la chiquita y al chiquito Pues despidete gordo, buenas noches como siempre Buenas noches a todos Así hay que ennaugado Y ando cansado también Ok Everyone Echamos nosotros, nos echamos todos chantí Ok No, no quiero ser chantí Estoy cansado Entonces buenas noches Buenas noches a todos Goodbye